¿Qué tal amigos de Cuadratín? Qué gusto saludarles. Vamos a platicar de Monarcas Morelia y de esta fecha número 15 se dio Barajas. No hay mañana para Monarcas Morelia ante el Necaxa. Muy buenas tardes, buenas noches. Señor Portillo, buena tarde, buena noche. Buena donde usted que nos escuche y nos sintonice a través de Cuadratín. Ya estaba yo hasta la mandarina de la copa, por eso no hablé del tema de Guadalajara con esa copa chocolatera que ganaron las Chivas. Ya me tienen hasta el gorro. Lo importante para Monarcas Morelia es el tema frente al Necaxa. Esa ganarle al equipo del Necaxa, pero por supuesto para ganar hay que tener una propuesta ofensiva. Monarcas ha preferido defenderse en los últimos partidos y los resultados no han sido positivos. Esos puntitos obtenidos por ahí antes de la derrota frente al equipo de León ahora sirven de muy poco porque Veracruz y Jaguares están demostrando desfachatez en las últimas jornadas. Hay que ganarle al Necaxa, uno de los peores equipos de la liga. Así es, y de los tres rivales que Monarcas Morelia tiene todavía pendiente, me parece que es el más viable para obtener tres puntos muy importantes. Aquí está Gabriela Chirier y Sebastián Vegas hablando del compromiso de este sábado por la noche allá en Aguascalientes. Pero tenemos que voltear rápidamente la página porque lo próximo que viene también es una final para nosotros en la que va a demandar y exigir estar al 110%. Mira, nosotros sabemos que Necaxa es un equipo que en su cancha es fuerte, que va a ser un equipo que se va a ordenar bien, que individualmente tiene jugadores en cuanto a la contra y ofensivamente son muy fuertes. Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, creo que mantener el orden, creo que el orden es lo que nos ha dado, lo que en algún momento se nos hizo ver fuerte. Vamos con la agenda deportiva, señor Barajas, porque está el clásico español, están los play-offs de la NBA y toda la fecha número 15 del campeonato mexicano. Hay que ver el derby, este partido, perdón, el derby español entre el Barcelona y el Real Madrid, donde los catalanes se van a recrear en la posibilidad de seguir soñando con la liga. Porque el Real Madrid piensa en cosas más importantes que este partito, ¿cómo se llama? Es de la liga española. Ah, este, este, frente al equipito este de Messi, ¿cómo se llama? Barcelona. Ese, ese del domingo. Bueno, aquí está la agenda deportiva con Manolo Baeza. Hola, ¿qué tal amigos? Esta es la agenda deportiva para el fin de semana. Y comenzamos el día de hoy, viernes, con los play-offs de la NBA, con el juego 3 entre los Celtics de Boston, que van a jugar contra los Chicago Bulls, 6 de la tarde. Seguido del juego 3, también entre el Thunder de Oklahoma, que va a recibir a los Rockets de Houston, 8.30 de la noche. Y cerramos este viernes con el primer partido de la fecha número 15 de la Liga MX, entre los Xolos de Tijuana, que reciben al equipo del Toluca, 9 de la noche, en el Estadio Caliente. Ya para el sábado comenzamos en Alemania con la fecha 30, con el partido entre el Frankfurt con Marco Fabián, que van a recibir al Augsburgo, 8.30 de la mañana. Y a esa misma hora, el Bayern Munich va a recibir al Main 05 en el Allianz Arena. De ahí pasamos a España para el encuentro entre el Villarreal con Jonathan Dos Santos, que van a recibir al equipo del Leganés, 9.15 de la mañana. Seguido del juego entre el Espanyol de Barcelona contra el Atlético de Madrid, 1.45 de la tarde. A esa misma hora, pero en Italia, la Fiorentina, junto con el Titán Salcedo, van a recibir al Inter de Milán. Después pasamos a Portugal para el clásico entre el Sporting de Lisboa, que va a recibir al Benfica, con Raúl Jiménez, 2 de la tarde. Luego pasamos a la Liga MX para la jornada sabatina, empezando con el duelo entre el Cruz Azul, que va a recibir a las Chivarrayas del Guadalajara, 5 de la tarde, en el Estadio Azul. Y a esa misma hora, los Gallos Blancos del Querétaro reciben a los Jaguares de Chiapas, en el Estadio La Corregidora. Después tenemos tres partidos a la misma hora. El primero es entre Atlas, que va a recibir al equipo de los Tuzos del Pachuca, en el Estadio Jalisco, 7 de la noche. Seguido del partido de la jornada, el clásico regio entre Monterrey, que va a recibir a los Tigres del Tuca Ferretti, 7 de la noche, en el Estadio BBVA. Y a las 7.6 minutos, el equipo de León le va a hacer los honores a la Franca del Puebla, en el Estadio Nou Camp. Mientras tanto, que en el Deporte Ráfago, los Spurs juegan contra los Grizzlies, en el juego número 4 de la serie, 7 de la noche. Para después regresar a la Liga MX, con el partido que cierra esta jornada sabatina, entre los Rayos del Necaxa, que van a recibir a Monarcas Morelia, 9 de la noche, en el Estadio Victoria. Y cerramos este sábado con la NBA, con el partido entre Golden State Warriors, que van a jugar contra los Trailblazers, 9 de la noche, en el juego número 3. Ya para el domingo familiar, empezamos con la Liga Española, entre el partido de la Real Sociedad, que recibe al Deportivo La Coruña, con Carlitos Vela, 5 de la mañana. Para después pasar a la Bundesliga, con el juego entre el Friburgo, que va a recibir al Bayern Leverkusen, del Chicharito Hernández, 8 de la mañana. Seguido de un duelo en clásico entre el PSV, Eindhoven, que va a recibir al equipo del Ajax, 9 de la mañana. Pasamos después al primer partido dominical de la Liga MX, entre Pumas, que va a recibir al equipo del Veracruz, 12 del día, en el Estadio Olímpico Universitario. Ya a esa misma hora, pero en la NBA, los Cleveland Cavaliers, los actuales campeones, juegan contra los Pacers de Indiana, en el juego número 4 de la serie. Para después pasar al plato fuerte, el clásico español que paraliza al mundo, entre el Real Madrid, el líder de la competencia, que va a recibir al Barcelona, en el Santiago Bernabéu, 1 a 45 de la tarde. Ya finalmente tenemos en Portugal, con la Legión Mexicana, va a recibir al Feirense, partido 2 a 15 de la tarde. Luego pasamos de nueva cuenta al Deporte Rápaga, para el partido entre los Rockets de Houston, contra el Thunder de Oklahoma, 2 a 30 de la tarde, en el juego número 4. Y a las 5 de la tarde, los Celtics de Boston, reciben a los Chicago Bulls, para volver después a la Liga MX, con el partido que cierra esta fecha número 15, entre el equipo de Santos de la Laguna, contra América, 6 de la tarde, en el territorio Santos Modelo. Ya con esto cerramos este gran fin de semana deportivo. Espero haya tomado nota de esto que fue, la Agenda Deportiva. Gracias amigos de Cuadratín, un abrazo, disfruta el fin de semana, porque está muy interesante, pero en serio. En materia de fútbol hay muchas cosas que ver, pásenla muy bien. Hasta entonces. Grupo de Oro, presentó.